Música Seguimos aquí en Cafeletreando con esta hermosa tarde de final del año y estamos en Mundo de Colores con Ingrid Jiménez quien nos va a presentar Mundo de Colores Hola, buenas tardes a todos Mi nombre como lo dijo la señora anteriormente, Ingrid Jiménez y soy propietaria junto con mi hija de este emprendimiento es familiar, tejemos accesorios de toda clase personalizamos, aretes, candongas, diademas, recamamos Y lo más bonito es que es familiar, las dos se unen para trabajarlo Y también me comentabas que había algo de trapillo que lo hace tu hermano Mi hermana, mi hermana, reside en la ciudad de Bogotá pero ella me envía algunas cosas que ha elaborado y yo las comercializo acá en la ciudad ¿Y las diademas? Las diademas son hechas por mí, son hechas a mano en colores, todo es personalizado un 90% de nuestra oferta es personalizada Genial, ¿hace cuánto nace este emprendimiento? Aproximadamente 4 años, pero desde muy niña ya vengo con un poquito de sangre artesana viene de familia mi mamá, mi mamá era artesana y yo pues todo lo que encontraba lo tocaba y allí fue creciendo ese arte y hasta el día de hoy No Ingrid, muchas gracias, de verdad que conocer todo lo que ustedes hacen es muy importante y además porque tiene una relación con una tradición familiar, con un encuentro con los ancestros con todo eso, ese legado No pues, imagínate, eso es una herencia porque eso sí es una verdadera herencia Así es, así es Bueno Ingrid, entonces invitamos a todos para que se unan a tu página de Instagram que es Mundo de Colores y pueden allí conseguir ir en el número 301-730-3153 Atentas a recibir sus pedidos Muchísimas gracias a Ingrid y a todos los que se van uniendo a este bazar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!